Papa Francisco, ¿le tengo asco a la pobreza de los demás, busco una vida destilada? Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. En su encuentro con los centros asistenciales y de caridad en Lisboa, el Papa Francisco destacó la necesidad de un amor concreto, cuantas vidas destiladas, inútiles y sin dejar huella. Asimismo, subrayó que la caridad es el origen y la meta del camino cristiano, durante el encuentro de este viernes 4 de agosto en el centro parroquial del barrio Serafina, en la capital portuguesa. Dejando las hojas de su discurso, el Papa cuestionó, cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida un gesto para que no se me contagie, le tengo asco a la pobreza, a la pobreza de los demás, busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. El pontífice señaló que el amor es concreto y la iglesia no es un museo de arqueología. La caridad, de hecho, es el origen y la meta del camino cristiano, y vuestra presencia, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que hacemos, sostuvo el sucesor de Pedro. El obispo de Roma, apenas llegó, saludó a un niño en silla de ruedas, dándose un 5 y se entretuvo por varios minutos con los más pequeños y los ancianos. Tras el canto de apertura y la bienvenida, el Santo Padre pronunció su discurso. Juntos, es la palabra clave, anotó el Papa pensando en las intervenciones precedentes. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos, añadió. El sucesor de Pedro escuchó los testimonios, incluidos los de quienes asisten a los enfermos de cáncer. Es verdad, no debemos dejarnos, definir, por la enfermedad, o por los problemas, porque no somos una enfermedad o un problema, afirmó, citando las palabras del testimonio que le precedió. Cada uno de nosotros es un don, un don único, con sus límites, un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto, añadió Francisco. En segundo lugar, el pontífice instó a actuar concretamente, citando a San Juan XXIII y destacando que la Iglesia no es un museo de arqueología. La Iglesia, continuó, es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las generaciones pasadas. La fuente sirve para apagar la sed de los caminantes que llegan, con el peso y las fatigas del viaje, así tal y como son. Con creción, por tanto, atención al, aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes, con esmero en los detalles y con sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. El Papa señaló sobre lo concreto que no existe un amor abstracto o platónico. El amor concreto es ese que se ensucia las manos. Y cuestionó, yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie, le tengo asco a la pobreza, a la pobreza de los demás, busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas?, continuó el Papa, vidas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella porque su vida no tiene peso. Entonces, el pontífice señaló que estas asociaciones caritativas son una realidad que, por ejemplo, apoyan a los niños con cáncer o a los ancianos abandonados y están dejando una huella e inspiran a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. El Santo Padre les animó a seguir adelante y a no desanimarse, y si se desaniman, tomen un vaso con agua y sigan para adelante. Luego se detuvo a saludar a los ancianos, a jugar con los niños y a dar la mano a los empleados y voluntarios de los centros de caridad. Dios bendiga siempre y de fortaleza a nuestro querido Papa Francisco. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre por siempre sean alabados.